¿Es cierto que José Matías Delgado tocó las campanas de la Iglesia de la Merced? El padre Delgado no tocó la campana, eso se ha convertido en un símbolo de libertad, en lo que se ha usado de manera cívica y patriótica. Es una leyenda, en realidad una leyenda muy bonita, que el padre Delgado fue a tocar la campana, pero no tiene ningún asidero histórico y no es verdad. Gracias.